La música que se pondrá en estos instantes Está mezclada profesionalmente Por un DJ de renombre Con alta precisión Y gusto musical Su nombre es Su nombre es Bueno, no sé ni cómo se llama este güey, pero mezcla chingón Ahí les va ¡Ah! ¡Rosario! ¡Qué lindo! Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, darling O darling Oh, darling Oh, darling Oh, darling Puedo continuar así, la soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero Cada vez que veo llegar la noche, siento que se agita mi corazón Cada vez que veo llegar el día, en mi pecho siento una llama ardiente Alguien te deseo de tenerme, noche y día, cuerpo a cuerpo A cada día ser un lazo de amor, hacerlo todo hacerte en día para siempre Me gusta hacerte en mí, antes que el sueño del que te entregó Me gusta hacerte en mí, enredado entre la almohada y la sábana Me gusta hacerte en mí, todos los días, todo mi vida Me gusta hacerte en mí, me gusta hacerte en mí, porque no hay nadie que me cede tanto como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Cada vez que veo llegar la noche, siento que se agita mi corazón Cada vez que veo llegar el día, en mi pecho siento una llama ardiente Ardiente deseo de tenerte, noche y día, cuerpo a cuerpo A cada día ser un lazo de amor, hacerlo todo hacerte en día para siempre Me gusta hacerte en mí, antes que el sueño del que te entregó Me gusta hacerte en mí, enredado entre la almohada y la sábana Me gusta hacerte en mí, antes que el sueño del que te entregó Me gusta hacerte en mí, porque no hay nadie que me cede tanto como tú Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú Como tú Y con ella me la pusieron difícil para yo vivir con ella Decían que era una ilusión que sentía por ella, que sentía por ella Que andaba por las calles marchitando doncellas, marchitando doncellas Y yo vivía sufriendo porque la quería ella Y yo vivía sufriendo porque la quería ella Tenía miedo que sus padres me alejaran de ella, me alejaran de ella Tenía miedo que sus padres me alejaran de ella, me alejaran de ella Y le voy a demostrar que soy un macho de hombre Y le voy a demostrar que soy un macho de hombre La voy a hacer feliz 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 Música ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intentes, sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así, sea de secreto Que siento enloquecer al verla alegre sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que si le llegué a mi vida se me acabaría el mundo Sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nada en su vida Ella encontró por quien vivir y que la busque es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar tus sueños Dejó en mi herida Olvídala mejor, olvidala Arráncala de ti Que ya quiero tu amor Olvídala mejor, olvidala Arráncala de ti Me gusta la ilusión No es fácil para poder Me gusta la ilusión Várat A los pintores Nos otros Y no me gusta ¿Várat O sea O sea A' 世x Que me llamen vagabundo borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Decir que quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Es bonito andar enamorado Me he tropezado de nuevo con el amor Antes de mi primer amor había deseado Tener a mi lado sincero corazón Pero hoy en día para mí todo ha cambiado de lo mismo Están llorando que cantando por amor Pero hoy en día para mí todo ha cambiado de lo mismo Están llorando que cantando por amor Hoy me encuentro enamorado De una dama muy bonita Que me llama y que me invita Siempre tenerme a su lado Me tiene tan envisado Con su cara y su sonrisa Que cada vez que me mira A mi me deja enamorado Y locamente enamorado, enamorado, enamorado Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Y locamente enamorados, enamorados, enamorados Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Y entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Y locamente enamorados, enamorados, enamorados Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices los dos El corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Supres Sores Sores Ores Y si no me querías, si me ibas a cambiar Por qué me dejaste, que te amara yo más Mira mi corazón, mira mi corazón Sofre, sofre el mundo Cuando quieras ahora, me vas a llorar, me vas a llorar ¡Rendí! ¡Súbete! ¿De quién? ¡Con tu tabacita! Él se cree, muy seguro en conocerte Que no hay nadie en tu mente Cuando le haces el amor Él se cree, el primero en descubrirte En estrenarte y sentirte Y en encenderte de pasión Se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto Donde estallas de placer Se equivoca, pobre ingenio presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él Dile Dile Que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos A morir Dile Dile Que improvisar y descarilla Que dibujara sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que reconozco Que reconozco Dile Que no me importan sus alardes Y en el alma Y en el alma Corado En tu cara de niña Si adivina el enfado Por más que te enojas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya había olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Tu orgullo está herido Te quiero Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar La, 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 la Deja todo en la cama Y háblame sin rencor Si yo te hice daño Te pido perdón Si te he traicionado No puede verdad El amor siempre acaba Y el momento no es Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Al amor Es seguro que llora Jejeje Ufff Esta mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mi Comience a volar Lejos de aquí Yo no he podido soñar Tanto contigo Si estas tan lejos De mis ilusiones Yo no he podido soñar Tanto contigo Si estas tan lejos De mis ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordare Yo te recordare Como lo mas bello Que nunca alcance Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar ¡Adiós hombre! Y te van a salir las lágrimas Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Como ven A ver Gozando conmigo Tu boca ya no deja igual Solo existe un abismo Que me hace llanto Salto mal Cuando bailas No me abrazas Solo sabes decirlo A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú vas a dejar Yo te seguiré queriendo Vivo Chiquitita ¡Aquí está! ¡Aquí está la luna! ¡Aquí está!